Bueno chicos, hora de hablar de Rachel Sayler, nuestra actriz favorita de todos los tiempos La actriz que ahora mismo, para no intentar caerle mal Muchos están empezando a decir que canta como las diosas Que es muy hermosa, muy preciosa Aunque tiene ciertas actitudes, pero bueno, ya saben Es Disney, hay que chuparle las medias Porque si no, no nos dan las entradas gratis Y nos ponen en la lista negra Y después nos miran feo y no nos quieren ver nunca más Porque hay que pertenecer a la gente cool que es Disney Y sus promotores y todas esas cosas, Dios mío No conozco a ninguna gente de Disney La neta, no conozco a nadie de Disney Acá en Latinoamérica, soy representante y todo eso Pero si son gente que, con la labia nomás Hacen que personas les chupen las medias O se sientan Como digamos, marginadas de un grupo Por no seguir ciertas directrices Pues no me imagino que sean gente agradable La verdad Pero, en fin Vamos a hablar de Richard Saylor Cinco minutitos nomás Este va a ser el video de la semana cortito Porque resulta que en Disney La están obligando A perder, perdón Ya en el parque de Disney Están contando básicamente Un secreto de su negocio Que es que cuando una producción no cae tan bien Pues primeramente lo ponen para las personas que les gustó Y después lo va sacando despacito Hasta que se retira directamente y muere Y es reemplazado por otras cosas O por otro personaje querido Todas esas cosas Y esa marca como que en Disney World no aparece en estado Está muy reducido, muy a lo mínimo Lo interesante de este caso Es que Blancanieves 2025 Estamos en noviembre Bueno, octubre Octubre, noviembre No, estamos en septiembre 2024 Esa cosa aún no ha sido estrenada Y ya lo están sacando del parque de Disney O sea, están tratando de ver Cómo poner La abstracción de Blancanieves De Rachel Seiler Y la están sacando del parque de Disney De una forma humillante De una forma impresionante Es como que Anunciar un nuevo sabor de helado Escuchar que la gente lo critica Lo critica, lo critica Y despacito vas sacando el cartelito Del lugar de exposición Vas borrando el nombre del sabor De las pizarras Y como que vas ocultando un poquito el producto Más o menos Y tratar de fingir Como siempre La Disney fingiendo y mintiendo Que no existió No sé si la van a enviar directamente El muere Y la van a estrenar al cine Y salga lo que salga Y ya está Perdimos plata Y toda la cosa Con una imagen de Disney Muy manchada Como pasó con Wish Que es un fracaso Monumental Tremendo Pero Muy grande fue el fracaso O sea Literalmente Ay Disculpe Literalmente No tenemos ni idea De como Fracaso eso O sea No tenemos ni idea De como Fue el fracaso De Wish La verdad Y no tenemos ni idea De como fue el fracaso De Como se dice Stranger world Un mundo extraño No hay idea No nos cabe a la cabeza La idea Del fracaso Y la vergüenza Que es para Disney Haber hecho Este par de películas Que literalmente Pasaron Con pena Y sin gloria Con mucha pena Y sin gloria Y ahora Reaches Heller Directamente Su Blancanieves Está haciendo Como que Medio retirada Medio estancada Igual que La cinenita De De Haley Bailey Que yo Personalmente No estaba A favor Bueno Estoy a favor Que se agarre A la original Se reemplace Por política Y que La venta De esa película Sea Tenemos una Muchacha Morena Después de ver A Reaches Como actuó Todas esas cosas La verdad Haley Bailey Nos cae en cuenta Ahora Que no Hizo promociones Malas Es más En su momento Yo había dicho Por lo menos Esta mujer No siento que nos agrave No siento que nos agravie O que nos critique Y después de ver La película Conocía Me grabación De diez minutos Para criticar Una película En su momento Y lo repito Acá otra vez más Había dicho Que lo peor De la película Eran otras cosas Y que Dentro de todo Haley Bailey Era lo mejorcito Que había Y que Estaba Pobrecita Pobre Estancada En un Dilema político Donde ella Simplemente La pagaron Por actuar Hasta medio Cierta Cierta Ternura Cierta Lástima Como crítico Como espectador Sabiendo el contexto De todo Que esta muchacha Este en ese papel No por el papel en sí No por ser negra O no Sino porque realmente Es una persona Que se entiende Que Puede lucir Puede lucir Teniendo un protagonismo Puede lucir Teniendo su encanto Puede lucir Estando Bien presentada Bien maquillada Puede lucir Como una estrella De Hollywood Si quieren poner Una estrella negra De Hollywood Así Porque allá Es muy importante Para los gringos Destacar el color de piel Pero En Disney Lamentablemente En este papel No le dieron La oportunidad Que Esta mujer Necesita Para explotar Y estar en el estrellato Lamentablemente Ahora con Reaches ¿Qué pasó? Primero Empezó a insultar A los fans Empezó a insultar A la película original Empezó a insultar Al Al Como se dice Príncipe Dijo ciertas verdades Que personalmente Estoy a favor de ella Que Que ciertamente La película De los 30 Del 39 Como película Lo he visto Se nota Que está hecho Para la gente De esa generación Actualmente Hablando La película No es tan buena Pero a pesar Que la película No sea tan buena Para mí Personalmente Que después Sacaron Bambi Y eso es como Literalmente Cuando la vi Por primera vez Era como Muchachos Pásenme un whisky Y si hubiese Y si hubiese El botón De repetir Una y otra vez Era ver La animación Más hermosa Que he visto En toda mi vida Incluyendo Los animes Actuales De cine Y todas esas cosas Es una animación De 10 Cerrado Lo de Bambi Y que antes Su primera Digamos Presentación Al mundo Fue Blancanieves En un tiempo Donde estaba yo Empezando De la segunda guerra mundial Había muerto Había desesperanza Y todas esas cosas Y sacaron la película Un poquitito más Que algo de alegría Algo de esperanza Algo de unión Algo Hermoso Ya teniendo Ese contexto histórico Tal vez la película No sea buena Para los estándares De hoy en día Pero no deja De ser una especie Histórica Y que La venta De esa película Del 2025 O sea Hay la película De la nueva fea Porque fue A ver Es como que Nena Un ratito Si Tal vez puede ser fea Pero Está venido De la película Que sea Porque tengo Que pagar Mi dinero Para Desplazarme En un edificio Y estar encerrado Dos horas O dos horas Y pico Para mirarte A vos Ay Lo que pasa Que la película Va Yo no No demasiado arrogante Y todas esas cosas Calaron 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 Y ahora Escuchar Ser que Fan Del 39 Que La empoderada Va a ser ella Y el príncipe Bueno Va a estar bien Ok Y que lo que importa Es que El poder De la amistad Y que sea Muy empoderada Y Con que Medio Teniendo El ¿Cómo decirlo? El Tema De El tema De querer Caer bien A la gente De De derecha De conservadores Que pueda decir Ah bueno Esta mujer Por lo menos Están medio Retractando Se nota Que es muy Falsa Que es Mala actriz No convence Verla con una sonrisa Incómoda A Galgado Es como que Entiendo Galgado Que Le tenés que Soportar A esta Muchacha Pobre Pobre De Galgado La verdad Pobre De Del set De grabación La verdad Tienen que Todo soportar A esta Niñata Porque nosotros Sin la superficie No conociéndole De nada Su imagen Pública Es decir Que agrandada Que es Cuanto más Las personas Que están ahí Adentro Tienen que Trabajar con ella Diariamente Doce Once Diez horas Al día Y tener que Aguantarla Todos los días La verdad En fin Van a sacarlo De seguro Del parque Disney Será un fracaso La cañada De 2025 Muchos dicen Que si Los Disney Lovers Solamente Chupándole Las medias A Richard Seiler Personalmente Hablando Ya que tengo Mi bola Del futuro Bola mágica Del futuro Y todas esas cosas Yo creo Que va a ser Como La Sirenita Mediado O sea Va a ganar Poca plata Pero supongamos Que se invertieron 500 millones De dólares En esta cosa Por las relaciones Y las recontrataciones Y Todo lo que ustedes quieran Inclusive Hacer dos películas Una película Que Se registró Que iba a ser Muy Despierto Otra película Totalmente Distinta Unos 500 millones Vamos a Para redondear Y tendrían que hacer 1500 millones Para ganar Algo de plata Y La verdad La película Tiene que gustar Demasiado Tiene que gustar Más Que Avenger En Game La neta No lo veo Creo que si gastaron 500 Probablemente Ganen 600 Y pierdan Plata Y ya está Y es todo Bueno Chicos Este es Mi Deseo Adiante Esta es Mi Opinión De lo que pasó Con Reaches La verdad Yo más que nada Estoy Un poquitito Mal por Largado Pero Personalmente Hablando No me llama La atención La cañibes Solamente Estoy hablando De estas cosas Porque Esta muchacha Lamentablemente Da que hablar Para mal Esperemos Que por lo menos La gente Que si quiera ver Esta película Porque quiere ver Todas las películas De Disney En el cine O que son fan De la marca Porque quieren ver Que pasó con Richard Seyla A ver si va a ser Una buena Blanca Nieves O simplemente Por querer criticarla Algo por el estilo Vayan Y ojalá La disfruten Un montón Ojalá Vengan Y nos digan Vayan a verla Es una excelente película Bote significa Que en el tiempo Invertido Hecho de esto Ha sido Bueno Por parte Me despido Chicos Chicas Y será Este en nuestro Siguiente Video Suscríbanse Para llegar A la televisión De suscriptores Por favor Y gracias por todo Nos veremos En el próximo Video Chao Chao Y adió